Aunque la pandemia del COVID-19 sigue a la alza, los irresponsables ciudadanos hacen caso omiso a las indicaciones de las autoridades de salud y también a las autoridades policiales, situación que ha provocado algunos casos de desaprobación y enojo por parte de la sociedad. Esto ocurrió en el municipio de Bacalar, en el que los casos del nuevo coronavirus se han mantenido al mínimo. El enojo fue provocado en esta ocasión por dos turistas de Campeche, quienes resultaron lesionados luego de que sufrieron un accidente en la moto acuática en la que daban un paseo en la laguna de Bacalar y chocaron contra un muelle de madera. Se trata de un hombre de 47 años de edad y una mujer de 27, los cuales lograron ingresar al agua pese a las recomendaciones de quedarse en casa. Las dos personas resultaron lesionadas, por lo que otras personas que iban con la pareja al ver lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo. Una ambulancia de la Grem arribó y brindó los primeros auxilios a estos lesionados, quienes fueron trasladados al Hospital Comunitario de Bacalar. Las autoridades de la Policía de Bacalar, las autoridades de Salud y la Dirección de Protección Civil pidieron a la población a cumplir con la cuarentena y solamente salir para realizar actividades necesarias, ya que luego los desenlaces pueden ser fatales, además de que ponen en riesgo a la sociedad en general. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.